¡Suscríbete! 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 ¡No se puede jugar acá! ¿Estamos? Toda la parte que está en la silla, si la cosa no se las ve Es como si estuviera atrás de la cocina ¿Estamos? Tengo, acá me veo Acá no me ve ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, acá me ve Acá me ve Acá me ve Acá no me ve ¿Estamos? ¿Sí? No, pero estamos jugando Acá atrás Acá, cerca de la pared No me ve Acá, sí ¿Estamos? Es para todos, para que puedan normal Y para que podamos organizar bien cuando estamos actuando Para que todo el mundo que nos está mirando nos vea ¿Sí? Bueno Ustedes lo que van a tener como ejercicio es Cuando terminen ellas Después que vamos Van a hacer otra vez lo de ustedes Pero bien ordenado Como lo hicieron Bien para poder firmarlo ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno Acá me veo Sí Bueno ¿Vos dónde tenés que estar? ¿Ella ya está en escena? Eh, ella es la empresa de hoy Bueno Bueno ¿Dónde te vas a encontrar? No, 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 no 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 Bueno, acá ¿Dónde te vas a encontrar? Acá no te ven Acá no te ven ¿Dónde te vas a encontrar? No te tenemos que ver Por eso, pero No, no No, no No, no No, no No Bien Fabián Ya estamos ¿Sí? Ya está, ya está sumando ¡Luz! ¡Cabra! ¡Acción! Vamos, hermanita Parece súper loca ¡Vale, izquierda a su chiquita! ¡Vale, marita! ¡Vale, marita! ¡Ambírante! ¡Enc mojil! ¡Vale! ¡Luz andés! ¡Eh, eh! ¡No, hermanita! ¡Qué pasó, hermanita! Mira, ¿qué pasó? ¡Ey! ¿Qué pasó, hermanita? ¡Pero que no quedamos sin nada! ¡No! ¡Ambírante! Me voy a sentar Dónde estamos No sé ¡Esta cosa es roja! Eh, van a saber Vi una tira por allá La cerca de acá si quieren Sí, ese va a comprar Ok Eh, ¿qué compremos? ¿Cuándo tienen mis manos? Llené bastante el camino Todo el pozo ¡Ayuda! ¡El maquillazo no es tu favor! ¿Qué es ese sentido? ¡Auto! 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 ¡Una! ¡Una la máquina! ¡Auto! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Lucha! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Tengo mucho miedo! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ten проект! Toma! ¡Uhhh! ¡Vamos! ¡No! ¡Hermana! ¡Sí! ¡La hermana de la bebé! ¡No! ¡Bebé! ¡Sí! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Con la pistola! ¡La pistola! ¡Para, para! ¡No! ¡Sí, dejo! ¡Bebé! ¡Me ha rebatado! ¡Me ha rebatado! ¡Vamos a ver! ¡Gracias, gracias! ¡Por qué era muy lusna! ¡Muy bien! Ahora las chicas vienen para acá y va al otro grupo. Después me tendré que hacer la prenda Dale, dale Recuerden donde les dice Donde se veían y donde no se veían Ahora Ahora Cámara Acción No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Acción! ¡Uy! ¿No puedes? ¿Puedo montar otra vez? ¡Acción! ¡Uf! Me parece que tenemos un nerd por acá. ¿Te gusta leer libros? ¿Qué es eso? Que te le hago dedicarme a una psíndrome de seis. ¡Uuuuh! ¡Dios mío! Mira, te pondré a esto solamente para que te veas un poquito mejor. ¿Qué son esas zapatillas? A ver, ¿qué dijiste? No. Encima que no te sabés ni atar un pañuelo. ¡Ja, ja, ja! Bueno... Se nota que... Se nota que... A ver, ¿por qué es un nerd? Porque está leyendo. Ah, entonces se nota que no tenés ni un libro. No, pero no tenés ni un libro. A ver, lee ahí. A ver si sabes leer. Escuela pública. En peligro. Ah, bueno. Bravo. Por lo menos podés leer. Pero él lee todos los días para mejorar. Algo que vos no lo hacés. ¡Ja, ja! Además, él hace algo, por lo menos en su tiempo libre. Que no es lo que está haciendo ahí. No es lo que está haciendo de bullying por su ropa. Por su peinado. Mirá, que el peinado que vos tenés tampoco es de lujo. Claro, claro, claro. Al menos yo no soy posteo. No soy de boca. No tío pimienta. ¿Qué tiene que ver que sea de boca? Decime, ¿qué tiene que ver? ¿Te caen más piedras, no? ¿Eh? A ver. A ver. ¿De qué puedo andar? No sé si es limpio. Deja, deja. Ah, bueno, eh. El mejor de todos es. ¿Sabes qué? Yo no tiro pimienta para la luz. Bueno. Nosotros no estamos picando por la luz. Mirá, Mirá. No te queda bien. No te parece a la señorita ni nada. Tu cara no te queda bien, ¿sabes? Me da asco. Vale, vení que... Marjamos con alguien que por lo menos sí sabe. Me da asco. Aplausos. 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 Aplausos.